En primer lugar, su país ha realizado una gran inversión en deportes a lo largo de los años, lo que lo ha posicionado como una de las dos principales potencias deportivas del mundo. Felicidades, sus logros, desde el tenis de mesa hasta la natación, así como en muchas otras disciplinas, son testimonio de su capacidad para formar atletas de élite e inspirar a las personas. Considero que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no solo son una demostración de fuerza y belleza, sino que también ponen de relieve la magnífica organización del evento, desde la ceremonia de apertura y clausura hasta los paisajes de París, los monumentos, las visitas del río Sena y las competiciones de vela en Marsella o de surf en Tahití. Todos se han convertido en elementos destacados de los Juegos, pero lo más importante es la belleza de los hombres y mujeres con talentos extraordinarios. Esta es la obra de su vida. Macron también elogió el esfuerzo de China, ya que junto al presidente chino Xi Jinping, propusieron en mayo un alto el fuego global y la suspensión de conflictos durante los Juegos Olímpicos. Aunque los conflictos globales continuaron durante el evento, Macron confía en que estas iniciativas políticas hayan contribuido, al menos en cierta medida, a promover el avance de estos esfuerzos. Cuando el presidente Xi Jinping visitó Francia, reflexionamos sobre el legado de los recientes Juegos Olímpicos y en particular, recuerdo que los Juegos de Invierno de 2022 desempeñaron un papel crucial, ya que se logró una mediación efectiva y se observó una auténtica tregua. Quisiera agradecer al presidente Xi Jinping y a todos los líderes de su país que participaron en este esfuerzo por su compromiso para lograr una tregua durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En los últimos días, me he unido a varios líderes para renovar nuestro llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza y al retorno a negociaciones de paz sostenibles que respeten el derecho internacional. No podemos bajar la guardia en nuestros esfuerzos, que requieren perseverancia y determinación. Creo que los Juegos Olímpicos promueven la capacidad de competir juntos, aceptar las mismas reglas, respetar a los oponentes y acercar a los pueblos en conflicto hacia la paz, lo cual creo que realmente contribuye a su reconciliación.